¡Hola! Corazón amante Con sentimiento para usted El 17 y el de mayo El 17 y el de mayo A mí pa' mejor lo has saltado A mí pa' mejor lo has saltado El 17 y el de mayo El 17 y el de mayo A mí pa' mejor lo has saltado A mí pa' mejor lo has saltado Los manitas delincuentes Los manitas delincuentes El dinero lo llevaron El dinero lo llevaron Los manitas delincuentes Los manitas delincuentes El dinero lo llevaron El dinero lo llevaron El señor con mis amigos El señor con mis amigos Y los dejo, no les dejo, no les dejo Y los dejo, no les dejo Ellos fueron atacados Ellos fueron atacados Se me dio la carretera Se me dio la carretera Ellos fueron atacados Ellos fueron atacados Se me dio la carretera Se me dio la carretera Con cariño para el consejo Pallandero Ahora para que goce visitación Y los dejo con cariño para el consejo En aquella noche es hora, en aquella noche es hora a pasarle descanso, a pasarle descanso Por milagra de San Juan, por milagra de San Juan Por milagra de San Juan, por milagra de San Juan Esa muerte es tan raro, esa muerte es tan raro Pallamos, debe llorar, pañamos, debe llorar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar Pallamos, debe llorar, pañamos, debe llorar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar Pallamos, debe llorar, pañamos, debe llorar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar Pallamos, debe llorar, pañamos, debe llorar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar Pallamos, debe llorar, pañamos, debe llorar, pañamos, debe llorar Revítame, vuelta arriba, pañamos, debe llorar, pañamos, debe llorar Revítame, vuelta arriba, que venga para tomar